¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos? Mira, pues acabamos de salir de ver Las Brujas Híjole, no sé, tengo sentimientos encontrados A mí, esta actriz ¿No? Ganadora del Oscar y demás Y me encantan sus películas Desde La Princesa Hasta todas las de Oscar, Los Miserables y todo No sé, aquí la anoté muy No le creí mucho, llega un momento que te hartan Me dan ganas de golpearla, decirle ya, cállate Pero bueno, independientemente De esto, creo que Es un buen trabajo De parte de Octavia Spencer Que ella es la abuela en esta ocasión En esta, pues, re-adaptación Que hicieron Es la señora de los hot cakes No, no es cierto Robert Semenkis y junto con Guillermo del Toro Y otra persona que se me acaba de ir el nombre Y junto con la producción Alfonso Cuarón Y Guillermo del Toro, que ellos están en la producción Bueno, es una re-adaptación De esta película que muchos vimos La versión de 1990 Con Angélica Houston Y bueno, pues sí son muy diferentes La verdad, son muy diferentes En muchos aspectos Aquí cambió un poquito la historia En cuanto a la película de 1990 Si nos vamos al libro Bueno, tiene cosas diferentes Pero bueno Independientemente de esto Yo la siento Híjole, algunos efectos Muy chafones De verdad Llega un momento que te arda también De ver brujas Boleando por todos lados Sin escoba Sin escoba Pero bueno Híjole Pues yo la sentí dos Dos No es para mí La gran película Si me piden Cuál fue la mejor adaptación O versión en cine Bueno, pues me quedo Con la de 1990 Aquí esta versión Bueno, iba directamente Se estrenó en Estados Unidos En HBO Max Bueno, ahí se estrenó Pero iba directo para TV Tal vez por eso explica En algunos efectos Que me sorprendió Porque quienes están detrás De todo esto Pero bueno Muy chafones Muy chafones los efectos Llega un momento que sí te arda Lo que adoré Fueron los ratoncitos Ellos son increíbles Que aquí están Ellos son adorables Los ves Y de verdad te enternece O sea, dijeras Ay, quiero tener un ratón en mi casa Pero como ellos, ¿no? Pero bueno En general para mí La película 2-2 No me gustó Anne Hathaway aquí Al principio bien Decía Elliot Que es muy guapa Como para ser bruja Hay brujas guapas Esconden la maldad ¿No? Por ahí Podría ser Pero más bien Está como sobreactuada Yo no le creí mucho A la mayoría No les creí nada Las otras brujas Como que Pues X, ¿no? O sea, no pasan Más allá de hacer bola Pero Pues bueno Es una versión Que a mí Me faltó De verdad Me faltó más Y me sorprendió Por quienes están detrás Estos cineastas Detrás de esta película Pero bueno Esa es mi opinión No salí tan guau Pero bueno Bueno Y tenemos también A un invitado Amigo Aleoso ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la película? Tú Tú no como experto Tú como fan Yo curiosamente No he visto La de los 90 Yo creo que eso me ayudó A entretenerme Soy mega fan De Anne Hathaway Entonces A diferencia De lo que piensa Lucy Yo siento que está bien Le faltó un poco Al maquillaje Yo creo que ya Al maquillarse Un poco Como Como la bruja De los 90 Ayudaría en su actuación Sin embargo Pues es una película Entretenida Y de las que he visto En cuarentena Pues es la más rescatable Se las recomiendo Es entretenida Sin embargo Sí Los efectos especiales Pues sí Me quedaron a deber Pero Pues es una historia Entretenida Muy bien Aleoso Bueno yo comentaba Con Lucy Antes de entrar A la película Que decía Bueno Tienes a Anne Hathaway Tienes a Octavia Spencer Tienes a Stanley Tucci Tienes a Robert Zemeckis Como director Que es uno de mis directores Favoritos Curiosamente Tienes al Gordo del Toro Tienes a Cuarón Dices ¿Qué puede salir mal? ¿Qué creen? Todo salió mal Todo salió mal La película A mí personalmente Se me hizo decepcionante La película No se me hizo Divertida La película No se me hizo Entrañable Los personajes No se me hicieron Fabulosos No se me hizo Nada buena Anne Hathaway Dije Bueno ahorita Que se transforme En bruja Pues va a ser Como dice Aleoso La típica bruja Del cuento Y no es una bruja Guapa estilizada Digo Conocemos brujas Guapas estilizadas Como la de Mi sudadera Pero ya estuvo De brujas guapas Estilizadas Y la verdad Es una versión Que a mí personalmente No me decepcionó Decía la gente Como decía Aleoso Yo no he visto la de los noventas Ok Yo si vi la de los noventas Y es invariable Que tienes que hacer la comparación Si o no Lucy Así es Es invariable Tienes que hacer la comparación De alguna otra manera Aunque no hayas visto la otra Conoces Angélica Houston Conociste su papel Conociste su rol Y cuando la ves aquí Dices Ay Y cuando ves a esta bruja Dices no Pero como dice Lucy Octavia Spencer Octavia está fantástica A mí personalmente Me encantó Incluso me gustó más Esta abuelita Que la abuelita De la película anterior Y sí Hay que dejar algo muy claro El final es totalmente diferente El final es Es algo Que no se había visto No sé Qué tanto les pueda gustar Qué tanto les pueda agradar Está Digamos que está lindo el final Pero sin llegar a ser Ay qué buen final No O sea A mí Simplemente Exacto Es totalmente X Totalmente normal Tiene Unas situaciones Bastante entretenidas Tiene Algunos efectos padres Pero algunos efectos Muy chafos Y bueno La verdad Hay que dejarlo en claro Es una película Que se hizo para televisión Entonces no hay que ser Muy exigentes Con el resultado final Porque el resultado final Pues no fue el más favorable Así es que Pues bueno Esos fueron nuestros comentarios Chicos Vámonos Digan adiós Nos vemos Nos vemos Síganme en Estudio 93.1 FM Y también sigan el podcast De Cinema GIF Con todos los estrellos Y ya más profundo Más profundo El análisis de esta película Y otras más Así que Y búsquenme en Twitter Como Lucy Nema Y también en Facebook Como Lucy Dura Chavocha Y adiós 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 Vámonos chicos Adiós Adiós Recuerden que si les gusta El video Darle like Suscríbanse por favor Al canal Y pues esperen más videos Más diversión Más cotorreo Porque la verdad Pues para que vean Que no todos Siempre nos gusta Entonces ahí está Vean esa bruja Ay que bruja tan sabrosa Adiós a los niños Adiós a los niños Ay odio las malas adaptaciones Odio las malas adaptaciones De nuevo chicos Se despide Elia Barra Scout Adiós Adiós a los niños Adiós a los niños Adiós a los niños Adiós a los niños Adiós a los niños